Hola, les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que a su vez son de interés y de relevancia actual. En este episodio de los clásicos de esta semana les presentamos un reportaje sobre la venta de Telenica Canal 8 a la familia Ortega. En enero de 2010 se confirmó la noticia que causó sorpresa y sobre todo preocupación entre el gremio de la comunicación y el periodismo, ya que se trató de una transacción opaca que se dio con fondos provenientes de Albaniza, de la cooperación venezolana a Nicaragua y manejados de forma discrecional por el gobierno de Ortega. Desde ese entonces, los entrevistados en el reportaje señalaban las razones por las cuales la venta de ese medio representaba el inicio del control del régimen sobre los medios de comunicación en el país a través de un duopolio televisivo y una amenaza a la libertad de prensa. Telenica fue apenas el primero de los canales que fue adquiriendo la familia presidencial que actualmente controla los canales 4, 8, 13, 22 y el estatal 6, mientras su ex socio, el mexicano Ángel González, tiene la adjudicación de 10 frecuencias. El Canal 2 pasó también a manos de González y su línea editoriales de propaganda oficial sandinista. En Telenica Canal 8 se transmitió durante cinco años el programa esta semana al igual que esta noche, hasta que se dio la venta a los Ortega, cuando Carlos Fernando Chamorro decidió trasladar sus programas a Canal 12, donde se transmitieron hasta 2018, cuando el régimen Ortega Murillo aplicó la censura como parte de la represión estatal y la eliminación de las libertades cívicas que hoy día persisten. A partir de la compra en 2010, Juan Carlos Ortega, hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, asumió la dirección del canal. Sus hermanos dirigen el resto de canales bajo el control familiar partidario. Juan Carlos ha tomado recientemente un repentino rol político y de suma visibilidad en defensa del régimen de su madre y de su padre. Veamos el reportaje producido por la periodista Valeria Dávila y publicado en esta semana hace casi 10 años. A inicio de diciembre del año pasado, el canal 100% Noticias reveló la existencia de negociaciones para la venta de Telenica Canal 8. El monto del negocio se calculaba en 10 millones de dólares y sería aportado por un grupo afín al presidente Ortega, que maneja en Nicaragua los fondos del ALBA como un fondo privado. La semana pasada, el expropietario del canal, Carlos Briseño, confirmó la venta a través de un escueto mensaje de correo electrónico, pero se rehusó a revelar los nombres de los nuevos dueños o detalles sobre la transacción, alegando compromisos contractuales. Todo grupo económico tiene derecho a comprar medios de comunicación, pero en este caso hay algunos problemitas. Uno, por ejemplo, que ni siquiera quienes compraron han dicho públicamente que lo han hecho, ¿por qué no lo hacen? Eso levanta suspicacia. Por otro lado, hay evidencia de que es la familia Ortega Murillo. Y si es así, podemos decir que se está consolidando un control sobre un grupo importante de medios de comunicación. El control de los medios te da la capacidad de decidir qué se dice, qué no se dice, quién lo va a decir y quién no lo va a decir. Y te permite también dirigirte en la forma, en el tono y con lo que vos querés decirle a la opinión pública. Entonces, la administración lo que está demostrando es que no solo quiere el control de los medios para divulgación de sus propios proyectos políticos, sino para cerrar libertad y para cerrar espacios, que no quedan muchos, por así decirlo, pues sobre todo en el campo de los electrónicos. No puede verse como una transacción normal y corriente. Definitivamente tiene todas las características de una acción mafiosa, con características delictivas. Eso de hacerlo ha escondido por qué, si yo estoy haciendo una transacción normal y corriente, no voy a explicar de dónde saqué el dinero, por qué lo compré y con qué lo compré, cuál es el objetivo. Definitivamente con esto lo que se quiere definitivamente es acallar las voces disidentes, las voces críticas que existen en el país. Lo que está en discusión para mí es que hay una empresa privada que sabe lo que está sucediendo, que toma estas decisiones y que deja suelto el proyecto. Eso sí es incluso doloroso. A mí me parece que la empresa privada debería darse cuenta que debe defenderse como empresa y hacer una competencia, exigir una competencia, digamos que la está respaldada por la ley y las otras. Aquí, por lo que yo he leído y lo que se ha divulgado, es que el canal se compró resolviendo unas deudas internas que tenían con el Estado y eso demuestra que es Estado partido de la misma cosa. El secretismo con que se manejó la transacción de Canal 8 despierta muchas suspicacias entre los periodistas. Desde el momento en que se ha tomado una postura de secretismo, desde ahí se revela que las cosas tal vez no están a favor de lo que es la diversidad de voces, de expresar. Yo considero que los cambios son buenos, es decir, el hecho de que un medio sea adquirido no le veo nada de malo. Tal vez el problema ha estado en que se ha manejado con ese armetismo y que la opinión pública no sabemos realmente quiénes van a administrar este medio de comunicación. Pero evidentemente la familia Ortega Murillo, el Frente Sandinista, no tienen intención de ocultar que lo están haciendo, sencillamente quieren dejar su huella. Y no tardaron mucho, a pesar de que fue una operación de varios meses en la que se mantuvo bastante oculta, no tardaron en ponerle su sello a esta transacción. Es indudable que la familia Ortega Murillo está detrás de esto. Desconocemos, como decía, quienes conforman esta junta directiva de estos accionistas que ahora quieren esta mayoría accionaria en Telenica. Y definitivamente es necesario porque detrás de eso puede haber una latente amenaza a la libertad de expresión en este país. Te lo digo como educador también porque nosotros aspiramos a que nuestros alumnos, una vez que obtengan los conocimientos necesarios, puedan ejercer la comunicación, audiovisual en un país libre y formule su propia propuesta. Para algunos sectores de la sociedad civil, la venta de Canal 8 representa un riesgo para la libertad de expresión. Esos son los indicios de una dictadura, de ir acaparando los medios de comunicación, ir cerrando los espacios a fin de que en determinado momento no se ejerzan críticas constructivas para construir este país que tanto necesita de nosotros los nicaragüenses. Pensábamos que lo había comprado algún inversionista privado, pero dándose cuenta a última hora fue que se había sido comprado por personas afines al gobierno. Nosotros creemos que donde un gobierno comienza a comprar medios de comunicación, pues se está preparando para silenciar a los otros medios de comunicación. Y esto puede poner en peligro la libertad de prensa en un país. Nos preocupa la libertad de prensa realmente porque si la familia de gobierno se está pagando de todos los medios de comunicación, no entendemos cuáles son las políticas de cómo funcionan y tenemos el canal oficialista. Hasta ahora nadie ha admitido ser el nuevo dueño de Telenica, pero todos los indicios apuntan a la Secretaría del Frente Sandinista y a la familia Ortega Murillo. La pregunta obligada es, ¿cuál es el origen de los fondos de esta compra millonaria? Está el origen de los fondos. Si están vinculados al ALBA, pues uno se pregunta el derecho que pueda tener una familia para usufructuar fondos que supuestamente son en beneficio de la población. Alguien podrá decir, pero es para proteger la libertad de expresión, lo cual es una posibilidad. Pero es difícil proteger la libertad de expresión desde el gobierno y sobre todo desde una cúpula partidaria y gubernamental que ha tenido una política de intolerancia. Ellos están anunciando que van a hacer una línea distinta, que van a tratar de hacer un medio competitivo, un medio que pueda tener diversidad de voces, que pueda tener ofertas de entretenimiento a la ciudadanía y van a capturar el rating. Nosotros dudamos mucho, yo comparto desde ese punto de vista las razones que da Carlos Fernando. Las credenciales, el récord del gobierno sandinista en los últimos años, del Frente Sandinista en los últimos años, pues no son las de un gobierno tolerante, las de un gobierno que busca el consenso. Con la adquisición de Canal 8, el grupo económico familiar del presidente Ortega tiene el control de dos medios televisivos. Si definitivamente vamos a ver una réplica del canal oficial, sería desafortunadamente un retroceso en la libertad de expresión en este país y en el ámbito televisivo nacional. Ellos deben estar claros que si quieren tener audiencia no van a repetir la experiencia del Canal 4, porque me parece a mí que la audiencia, el rating, como llaman en los medios de comunicación del Canal 4 es muy bajo. En consecuencia, si ellos quieren mantener la audiencia que el Canal 8 ha tenido hasta ahora, pues tendrán que actuar en esa forma. Pero quizás no les mueva en esto un interés mercantil, les mueva bien un interés político y si prevalece el interés político, que es controlar este canal, probablemente este ofrecimiento o esto que han dicho no se va a cumplir, desafortunadamente. Si en el Canal 8 van a cambiar, eso va a ser muy malo. Esperemos que no cambien y que le den libertad a todo el que quiera expresarse y que, por ejemplo, el programa de Carlos Fernando tenga la suficiente libertad como para seguir ejerciendo la libertad que siempre ha tenido. Yo diría que un complemento del Canal 4, porque si alguna, digamos, algún tipo de inteligencia van a meter en esto, pues obviamente va a ser la de un medio de información que va a tratar de ofrecer ventanas de atracción, sobre todo al sector joven y buscar cómo jalarlo hacia su mensaje. Dudo mucho que puedan lograrlo. El vocero del Canal 4, Alberto Mora, quien también ha fungido como el vocero de los nuevos dueños, anunció que no introducirán cambios drásticos en la programación de Canal 8. Yo creo que tampoco van a permitir que se abran espacios dentro de un canal que está siendo gobernado por un partido. En este caso tenemos el ejemplo del Canal 4, ahí todo el tiempo la oligarquía, la oligarquía en contra de las personas que están tratando de defender los derechos constitucionales y políticos y sociales de este país. Entonces, es un espacio cerrado, no hay una apertura. Entonces, que no venga a decirme a alguien aquí ahora, de que sí que van a abrir apertura con el Canal 8. Si se van a estar engañando, como nos están diciendo ahorita el ministro de Manford, que no hay hambre y nosotros ya hemos andado, no hay guinea. Y no hay guinea. Estamos viendo que la gente está muerece de hambre. Con más de 10 años de existencia en la televisión nacional, esta semana empezó a transmitirse en Canal 8 desde septiembre del 2005. Esta noche nació en Telenica en mayo del 2006. Obviamente la línea de esta semana y de esta noche nada tiene que ver con el gobierno. ¿Qué irá a hacer Juan Carlos? Pues que dicen que va a dirigir el canal. ¿Qué irá a hacer? ¿Va a utilizar la información que obtuvo en la universidad, donde se graduó, en la UCA, para promover la libertad de expresión? ¿O se va a tener que plegar, como parece ser, a la política de la familia? A la par del debate público sobre la compraventa de Canal 8, está planteada otra discusión sobre si se van o se quedan esta semana y esta noche. Sería una jugada maestra. Si a mí me dijeran, ¿qué harías vos? Yo haría eso. Es lo mejor. Le darían una tremenda credibilidad al discurso oficial que carece de ella. Y creo que su paquete informativo a un sectario y en una sola dirección ganaría credibilidad al tener en el canal a programas que informan diferente. Como lo que le pasa al Chelegris, que cada día está más oficialista, pero ahí hay cuatro o cinco espacios que representan un punto de vista crítico. Para que Carlos Fernando pueda estar en un canal como ese primero, tiene que compartir una misma línea editorial, lo cual no es así. Y más bien la línea editorial del gobierno ha estado dirigida a atacar a la persona de Carlos Fernando y no necesariamente a los argumentos que él plantea para que mejore el actuar de este gobierno. Entonces yo creo que se requiere de un clima laboral que sea y de respeto mutuo. Yo creo que visto de esta manera, o sea, a mí me parece que lo que se le va a crear es un ambiente muy hostil. Yo más bien instaría a Carlos Fernando a que él se vaya del canal y siga haciendo esa labor periodística constructiva. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Gracias por acompañarnos. Compartan este video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica para continuar apoyando el periodismo independiente. Nos vemos.